hermanito pero esto se está poniendo bueno hermanito se está poniendo bueno las redes están que arden y está todo el mundo dolido ese día algo cambió dentro del 8 algo se quebró ha dolido todo latinoamérica todo nicaragua toda la gente que apoyan a chile porque en la chile y palacio acaba de subir una fotito parece que andaba paseando andaba en la playa con su novio y se tomaron alguna fotito y se la subieron claro que esas playas no son en el salvador porque si hubiera sido en el salvador ya sabe que el muchacho ya tuvieran cañando para qué te digo que no lo que pasa que la gente está comentando y siempre viene comentando sobre lo que es esta relación que tiene la chile con ese brother que está bien 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 placado la verdad que sí y la verdad que no no tiene un semblante es lo que nosotros esperamos perrito quizás a que se verá casado con una persona como digamos el mismo novio que tenía aquí en carácter digamos como con otros pretendientes que le inventaban a ella no sé creo que había un ecuatoriano de uno que vino aquí en nicaragua la verdad que no se cuenta el inventado a ella que podía tener una relación con ellos pero bueno ese normal lo que queremos hablar un poco sobre los comentarios perrito los comentarios que la gente le deja le deja en facebook o lo dejan o postean de las fotos de las subes de esta plataforma lo que queremos hablar ahorita un poco sobre los mensajes los comentarios que le dejan algunos de los fanáticos de los que siguen a la chile uno de estos es nuestro amigo benedicto sánchez y otro brother benedicto sánchez llama el que dice pero dice esto es típico va la niña buena y la bonita le gusta siempre la porquería del barrio dice eso es típico dice que la niña buena y bonita le gusta la porquería del barrio le están diciendo porquería el brother bueno hermano lo que sí que creo que chile no es tan superficial ella lo ha dicho ella cree que la habla sobre esto de la belleza y todo verdad el brother yo no lo veo feo hermanito dice iván se sean iván iván que dice iván una mujer vaya de barrio tenía que buscarse un hombre de barrio pues que sean felices y ya que es su pro es su vida privada bueno eso es su vida privada hermanito ya no es privada cuando publica todo el red hermano así de fácil pero hilda pravia olía dice ese hombre está bueno para que trabaje en una película de terror está ni perdió el gusto esta niña esta niña perdió el gusto es lo que quería decir ella dice que perdió el gusto la chile bueno tiene su gusto y ese es el gusto de ella hermanito dice cat y donde quedó su inteligencia buena hermanito es que el amor es ciego bien no dice bueno hermanito el amor es ciego ustedes saben y ahí no hay inteligencia que valga hermano nadie anda viendo el cerebro o sea que bonito tu cerebro pero no hay nada te mereces algo mejor dice ara gutiérrez dice te mereces algo mucho mejor no estés con ese tipejo que somos oye si tiene unos modos feitos brother porque golpeó a uno de los participantes un miembro de la de lo que es el big brother nuevo mario se quiera le dice en el corazón no manda a nadie solo ella y si lo quiere la opinión de nosotros no tiene importancia para ellos así de claro hermanito así pienso yo maris se quiera así de perrito esa decisión de ella es pero qué rico cometerse en la vida de la y pero barbita soy la lidia maldonado pineda dice sean felices y vivan ese bonito amor esta ya está está como más conforme ya que sean felices y que vivan ese bonito amor esos son un montón de los comentarios que están llegando y que y que me llega mucho a los posts que sube a nuestra mis universos o lo sube en alguna página la verdad que no se sabe sinceramente perrito quien subió no se sabe sinceramente quien subió esta foto porque la gente los riega tanto y no se sabe y hay tantos perfiles y todas esas cosas no saben no se sabe directamente perrito bueno esto es todo lo que se está hablando de la chica y la verdad que nosotros aquí nos da igual hermanito la verdad que ella tiene que pensar mucho en su futuro y se ve que esa persona va a ser parte de su futuro y si no creo que ella como es inteligente y ella va a decidir en el futuro si a esa persona le conviene o no le conviene a esta hermanito ella va a decidir y el tiempo lo va a decir hermano lamentablemente así es y ellos deciden y nosotros como buen nicaragüense siempre queremos lo mejor para nuestros compatriotas así de fácil perrito y nosotros como buen nicaragüense siempre queremos lo mejor para nuestros compatriotos así de Cody